6 euros 4 euros 1 Buenas Ahora que se me quema del todo, eh A la tonta Una tapa deliciosa y popular en Zaragoza De alta definición que verán en el canal de YouTube, verán todo lo que hice en Madrid, pero en especial este video cortito que les voy a mandar como adelanto es para mostrarles la miga un plato muy propio aragonés de aquí de Zaragoza y se acompaña con vino tempranillo por supuesto extremadamente interesante este platillo aragonés es que es un platillo creado en la posguerra española es pan extremadamente viejo que lo han vuelto migas que ahora es una delicatessen pero aquel entonces era con lo que podían con lo único que podían comer la gente que estaba después de la posguerra disfrútalo con un buen vino yo te recomiendo un tempranillo que tienen acá mezclado con Merlot y y y muy bien mi